Él es Eduardo Lara, tiene 10 años y es de la ciudad de Luque. Comenzó a bailar a los 8 años. Le gusta jugar al fútbol, de grande quiere ser futbolista y sueña con conocer a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Es fan de La Roca y de Dragon Ball. A continuación nos trae esta coreo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El señor! ¡Epa ese movimiento! ¡Esa se agita, toda noche mueve la cinturita! ¡Epa como usa pollera cortita! ¡El meneo la levanta todita! ¡Esa bonita! ¡Baila, mueve, se menea sexita! ¡Cuando se le va parando solita! ¡Ella sigue porque sabe que rita! ¡Es que ella tiene un bombón asesino! ¡Se sabe un bombón bien latino! ¡Es que es un bombón mastigable! ¡Es como el bombón! ¡Impresionante!